Hace dos años le cambió la vida a 95 familias de Villa Panimávida en la comuna de Colbún. Luego de un largo proceso de organización, disfrutan de sus hogares en esa tradicional localidad. Bueno, si se trata de lucha fue mucha, mucha lucha porque costó bastante. Toda la gente a veces se desanimaba un poquito por las ansias de poder esperar que les salga luego su casita. Pero la perseverancia y la ayuda de muchas personas también permitió que la población pudiera salir. Esperamos bastante tiempo, hartos años y gracias a los dirigentes que hicieron hartas gestiones nos ha cambiado bastante la vida. Ahora tenemos ya nuestras casas en nuestro poder. Las obras se iniciaron en el 2012, pero la constructora las abandonó con un 23% de avance. ¿Significó esto recontratar a una empresa que terminara el proyecto? Hemos visto en el rostro de cada uno de ellos que notablemente les ha mejorado la calidad de vida. Y el día de hoy quisimos pasar a conversar con la presidenta del comité para hacer un llamado a las familias del comité, ex comité Don Luis y de la comuna de Colbún, para que puedan seguir postulando con nosotros, trabajando con nosotros. Nueva iniciativa, ya sea a través de un mejoramiento o una ampliación para que puedan trabajar a través de una entidad patrocinante, nos puedan presentar el proyecto y nosotros los podamos apoyar así tal como apoyamos la población. Comité Don Luis en el año 2015. Luchamos por nuestra casa 8 años, bastante años, estábamos entrampados por ahí en varias cositas, pero debo recalcar que con la nueva administración que fue Don Rafael, pudimos avanzar, dar ese paso final que nos faltaba para avanzar y lograr nuestras metas que era obtener nuestra vivienda. Las familias de Villa Pan y Mávida están conformadas por 47 damnificados por el terremoto del 2010 y 48 postulantes regulares.